Hay una propuesta con la cual quiero continuar, que es algo referente a la conciencia que debe tomar por los aspectos eco-globales que están en este momento, el cuidar el medio ambiente, la idea de que los diseñadores no solamente mandamos un mensaje de moda, está luciendo algo muy muy femenino, es una prenda inspirada en las hadas, es una prenda muy sutil con toques florales como lo que me caracteriza. Es una colección totalmente retrovanguardista, en el cual el concepto de los cuarentas y sesenta y setentas, empezando con mucho modernismo, con telas muy fluidas, vuelvo a lo que es la alta costura de Andrés Sotávora, en la cual utilizamos muchos sesgos, los chifones drapeados, con muchas caídas, mucho trabajo manual de las telas, de las sedas. La colección se llama Primera Verano 2011 y está inspirada en una mujer totalmente femenina, una mujer moderna, una mujer que quiere lucirse, que quiere ser totalmente audaz, una mujer que sea muy muy diferente a todas las demás. Bueno, la colección que voy a presentar para el Cali Espocho es una colección muy urbana, voy a trabajar mucho lino, muchas faldas largas, es una colección que es para la mujer cotidiana, para el día a día, es un enterizo que es trabajado en lino en la parte superior, y en la parte inferior es trabajado en licra, esta vez voy a manejar mucho los que son accesorios artesanales trabajados en puro lino, y los fajones trabajados en puro lino con los ribetes en puro cierre.